Alejandro Álvarez Jaime, pero antes, redoble de tambores, siempre quise pedir redoble de tambores. Acompañado de un staff, de un equipo profesional, nuestra coach hoy, histórica de Rojo, una de las grandes, si no la más grande de voces en Latino y Hispanoamérica, se presenta en Rojo. Carolina Soto. Carolina Soto. Si yo fuera un chico, solo por una vez. Yo me vestiría como quiero, con lo que vea primero y me voy. Saldría a buscar chicas por montón. Mis amigos que son leales, siempre van a acompañarme hasta el fin, cada noche a mentir. Si yo fuera un chico, sé que podría saber, comprender mucho mejor lo que es amar a una mujer. Es muy tarde, ya ves, para regresar. Perdonarte otra vez, ya no lo vas a lograr. El lugar que ocupabas tú, ya no está mal. Si yo fuera un chico, ya no lo vamos a escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Carolina Soto! ¡Carolina Soto en el escenario de Rojo! ¡Reciba el aplauso del público! ¡Su escenario! ¡Carolina Soto! ¡Carolina Soto! ¡Muchísimas gracias por acompañarla a usted, Carolina Soto! Y queremos invitarle a mire cómo están de pie en el clan para que nos sentemos y conversemos con algunos que también son sus pupilos están de pie y le aplauden por...